Una pobre bestia de fauces de goma, vidrios templados, fidos enguantados, corazón hirviente y lucidez mortal. Guarda pulsos de motores antiguos, calan sus memorias de agudo metal. Suena en la sombra, adusta y herida, ulula vibrante y augura y flumbra. Es arma, es moneda de cansancio furioso, tiene rollos de sueños manchados de mal. Promesas de diablos grabadas en oro, protegen su pecho de oscuro temor. Tiene lejos la frente anclada en urano, ya casi ni entiende su lengua natal. Hay siempre un sonido agudo silicio, fallida sombra eléctrica auricular. Emanación mecánica, rueda de moler. Ansia vibrátil, angular, flagelo. Con manos deformes de fuerza anormal, consuela los centros de su cráneo doliente. Anima a la otra, interior o virtual, que ni vea. Celeste sus párpados de seda, dulce los ojos. Pálidos pómulos, pétalos los labios tibios. Elástica, alerta, atleta, atlante, líquida. Húmeda piel, de gardeña fresca. Mueve dedos ciprianos sobre su cuello de glenar. Si fuera un día mejor habría, un día mejor que ayer. Fuera otro, igualmente. Sin celestes, oscuridades enérgicas. Sin frescas, amenazas alertas. Habrían niñas por brillar de rosa. Volverían por la vida, sería nueva. Todos los errores de pronto corregidos, los mares de Atlántida encontrados. Un día mejor que ayer. Un triángel es sano, memorioso, comprendiendo a los humanos Aventando dioses y demonios por los ríos, todo tiene un río Un instante equilibrado y después roto Un pináculo de gas fosforescente Un día sí, un día de presencia y ese día oler la rosa Sentir la rosa, decir cien años luz, llame realmente Si fuera un día mejor habría Un día mejor hoy que ayer Y ese día oler la rosa, decir cien años luz Y ese día oler la rosa, decir cien años luz Y ese día oler la rosa, decir cien años luz Y ese día oler la rosa, decir cien años luz Si fuera un día, mejor habría Un día, mejor Un día, mejor Un día, mejor Un día, mejor Un día, mejor